Queremos informar ante la faz del país, que el país entero lo sepa, que en este momento los dirigentes del Suntra estamos denunciando lo que permanentemente venimos denunciando, las atrocidades que cometen los empresarios en contra de la clase obrera de nuestro país. Y hoy, lastimosamente, tenemos que estar lamentando el deceso del compañero Luis Guardia, mecánico que elabora en el proyecto Ampliación del Canal. Es importante mencionar desde aquí el proyecto que solo en el día de ayer nada más denunciábamos ante la ACP el problema de la inseguridad que hay en este proyecto, incluyendo PAC-4, en el cual nosotros permanentemente venimos denunciando la inseguridad y venimos paralizando frente de trabajo y a trabajadores donde la empresa no le incumple con las medidas de seguridad. Pero vemos que la ACP, en vez de estar preocupada por la seguridad del proyecto, lo que hace es impedir la circulación de los dirigentes nacionales del Suntra y en el día de ayer nada más denunciábamos ante la FA del país eso y que es importante reiterarlo en el día de hoy. ¿Qué están pidiendo ustedes en este momento? Nosotros aquí estamos pidiendo, primero estamos solidarizándonos con el deceso del compañero que lastimosamente pierde la vida y lo más seguro es que deja hijo, esposa y su madre o su padre en la orfandad. Entonces nosotros estamos apoyando solidariamente esta causa como siempre lo hemos hecho y también exigimos respeto no solo a los trabajadores del proyecto de ampliación del canal sino a todos los obreros de la FA del país. Señor Hurtado, ¿va a haber un momento en que ustedes piensan sentarse con los empresarios o ustedes han decretado esta medida? ¿Hasta qué momento? Efectivamente, aprovecho la oportunidad para informarte. Nosotros tenemos un pliego presentado donde está todo el tema de seguridad. Hay temas laborales que todavía no se le han dado respuesta a los trabajadores como el caso de Un Ávito, que estamos iniciando las negociaciones solo en el día de ayer. Pero nosotros aprovecho también la oportunidad de esta tribuna plantear que la primera vez que presentamos el pliego la ministra de Trabajo y su equipo de trabajo decía a través de una nota que no iba a recibir el pliego y tuvo el cinismo de volvernos el pliego al sindicato lo cual nosotros fuimos y le planteamos claramente a la ministra que ellos tenían como autoridad competente que hagan respuesta a los trabajadores frente a que tenían que admitir el pliego de peticiones. Lo que nosotros estamos tratando es hacer una pelea jurídica aquí no violando la ley porque el sindicato y sus trabajadores los cuales son afiliados hemos sido disciplinados en el primer momento. Muchísimas gracias, señor Hurtado. Reiteramos el nombre de la persona que ha fallecido. Se trata de Luis Guardia. En este momento los trabajadores de la ampliación del canal decretan un paro exigiendo mayor medidas de seguridad para todos los trabajadores que laboran aquí en Cocolí.